dímelo mundo dímelo vamos a estar jugando hoy The Legend of Zelda Tears of Kingdom y les voy a enseñar cómo conseguir el Paraglide ya que esto es una herramienta bastante importante y lo mucho que se usa en este juego para tu poder llegar a los diferentes lugares del mapa so vamos allá caiga del Great Sky Island va a ir a este lugar a este pequeño town que se llama Lookout Landing va a entrar a esta área y vas a hablar con Puras una vez tú hables con Puras ella te va a dar un quest que tienes que ir al castillo que ella hizo un search group y en el castillo va a hablar con este Capitán va a pasar por esta parte del frente de la entrada del castillo i y subimos por aquí y aquí está Captain Ross vamos a hablar con él a ver qué nos dice Captain Ross una vez hablas con el Capitán volvemos al Lookout y volvemos y hablamos con Pura y aquí está una vez completas la misión con Pura ella te da el Paraglider y lo ponemos a prueba la misión con Pura y lo ponemos a prueba el Paraglider vamos 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 baleado baleado no lo da aquí y ahí lo tienen corillo una vez lo consigan pueden ir a rodear por el gerudo kingdom pelear con los malos más cabrones y explorar ahora se te va a ser mucho más accesible gracias al paraglide déjame saber en los comentarios que otras cosas han encontrado o que otras cosas que quisieran encontrar yo los ayudo y acuérdate de seguirme en mi canal de youtube shows en bow y en instagram como shows en bow nos vemos en la próxima corillo